Ayer un amigo mío me comentaba en redes sociales una sola palabra, justicia. Y yo le pregunté, bueno, ¿a qué tipo de justicia te refieres? ¿Por qué una sola palabra? No entendía lo que quería decir. Le dije, estás reivindicando, estás gritando, estás suplicando, estás simplemente anhelando... No entendía con qué tono decía la palabra justicia, porque la palabra está claro, justicia. Pero a veces el tono con el que decimos las cosas implica mucho, deseo, anhelo, reivindicación, enfado. Y entonces me comentó que, bueno, justo ayer condenaban a tres personas que habían asesinado a un afroamericano hace 25 años. Entonces él decía, bueno, es un poco como que me consuela que a pesar de que han pasado 25 años, o sea, condenado a tres personas por ese asesinato. Entonces yo le expliqué por qué hice la pregunta. Porque justo hace pocos días también, otro caso en el que un afroamericano que había estado en cárcel durante 40 años se ha sabido que era inocente y lo acababan de liberar. Pero los 40 años no se los devuelve nadie. Y por otro lado, también hace una semana más o menos, hace unos días, hubo otro caso en el que un muchacho que había asesinado a otro afroamericano además, y que era evidente y había pruebas y estaba filmado en vídeo y tal, quedó en libre, quedó en libertad sin cargos por un error técnico de la fiscalía, de la acusación, siendo que evidentemente era culpable. Entonces, todo esto me ha hecho pensar en lo que yo le respondí luego a mi amigo por redes sociales. Justicia con mayúsculas solo podrá llegar tarde, es decir, más adelante. La justicia con mayúsculas solo viene de lo alto, solo puede venir de una entidad que esté por encima de cualquier ser humano, incluso de cualquier entidad que esté sobre este planeta, vamos a decirlo. Dios, permitidme que lo diga así y claro. Escuchadme bien, porque toda esta cantidad de casos que os he comentado tan contradictorios los unos y los otros solo demuestran una cosa, la justicia humana es débil, es falible, se equivoca, llega tarde, a veces no llega nunca. Pero también me ha hecho pensar en lo injusto que es, entre comillas, que alguien culpable, como yo, sea declarado inocente, como Dios hace conmigo, para que yo disfrute algo de lo que no me merezco. Por eso hablo de justicia con mayúsculas. Porque la justicia de Dios no tiene ninguna lógica para el ser humano. Es completamente diferente de todo lo que conoces, de todo lo que has oído y ya no tiene que hacernos cuestionar tanto cómo nosotros nos tomamos a veces la justicia como una venganza, sino a plano personal, en lo personal. Es una justicia que no merecemos, pero que Dios te quiere regalar. No pienses en los demás, piensa en ti, porque Dios lo ha hecho por ti. Olvídate de los demás. Él te quiere, aunque no lo merezcas, no lo mereces, no lo merezco. Soy un, entre comillas, asesino, un culpable. Y a pesar de todo, él dice, si quieres yo te perdono. Esa es la justicia de Dios, piénsalo un poco.